Hay un sentido de atracción, que existe más que una reacción Entre los cuerpos que se juntan, son sólo sombras que se ocultan Contrarritmos, movimientos, decadentes, contratiempos Aspicias de mi lujuria, ahora dispone la censura Hay un sentido de atracción, que existe más que una reacción Entre los cuerpos que se juntan, son sólo sombras que se ocultan Contrarritmos, movimientos, decadentes, contratiempos Aspicias de mi lujuria, ahora dispone la censura Suspiro desde lejos, algo ya está lechana Sólo imagino en mi locura Esa mujer que se restora Toda Solo grita, solo amigua, sin censura Tu figura Solo grita, solo amigua, sin censura Tu figura Solo vestido, en las lejas, sin censura Tu figura Todo inicia, sin censura Tu figura Tu figura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!